Si ella me escogió a mí para esto, esta situación se dio así, quiero hacerlo de la mejor manera. Nosotros, perón de la delegación, nos vamos a colocar en la posición más importante de Morena. A mí lo que me interesa es que nos centremos en el desnacorte. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Hoy quiero denunciar ante ustedes una red de complicidad entre políticos y delincuentes. Y sí, me duele decirlo que los delincuentes se han metido hasta Morena. Hoy te voy a platicar de las cochinadas que hacían Ricardo Monreal y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y también te voy a platicar de la relación que tiene Sandra Cuevas con el delincuente o el presunto delincuente que le quitó la vida a la joven Ariadna. Así que de esto vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada me gustaría mostrarte que estos dos políticos que te acabo de mencionar, Sandra Cuevas y Ricardo Monreal, a pesar de que están en diferentes partidos, tienen una relación muy particular. Yo diría una relación de padrino y ahijada. Sandra Cuevas hace prácticamente todo lo que le dice Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal le pidió atacar a Claudia Sheinbaum y Sandra Cuevas va y ataca a Claudia Sheinbaum. Laida Sanzores ataca a Ricardo Monreal y ahí va a defenderlo Sandra Cuevas ante los medios de comunicación. Bueno, ¿cuál es la historia? ¿Cómo va esta relación entre Sandra Cuevas y Ricardo Monreal? Pues van desde la planeación de la campaña hasta la culminación y ahora el proceso que Sandra Cuevas ocupa la jefatura de esa alcaldía. Además de que, como ustedes saben, se le han encontrado varios casos de corrupción a Sandra Cuevas. Y en estos casos, pues ha sido asesorada por Ricardo Monreal, que le ha ofrecido no solo un apoyo político, sino también una protección prácticamente legal. Hay que recordar que Ricardo Monreal, pues tiene varios amigos en abogados en la UNAM y él mismo es catedrático de esa casa de estudios. Pues la relación va más allá. Ricardo Monreal aparece prácticamente en todas las fotografías de la campaña de Sandra Cuevas. Las fotografías más importantes, cuando se presentaba ante los paneles, cuando se presentaba ante los ciudadanos, en diversos eventos, es prácticamente el padrino innegable. Ahora, vamos a regresar al caso de Ariadna, porque se dio a conocer por medio de un periodista de la Universal, de apellido Maldonado, que me gustan mucho sus columnas, hay que decirlo, porque aporta datos importantes en varios momentos. Pero, bueno, a pesar de mi admiración que le tengo a Mario, él fue el que compartió esta noticia, donde hay una relación entre la alcaldesa Sandra Cuevas y el que le quitó la vida, presuntamente, a Ariadna. Bueno, pues, ¿qué hace Sandra Cuevas cuando se entera de que Mario Maldonado está publicando esta situación? Le habla y amenaza al periodista. Por supuesto que ante las amenazas, pues cualquier persona va a colgar el teléfono, vengan de quien vengan. Pero mucho cuidado, porque si yo fuera Mario Maldonado, activaría el mecanismo de protección a los periodistas. Hay que recordar que Sandra Cuevas ha sido grabada incluso en posesión de artefactos de defensa personal, con los cuales podría hasta quitar la vida a una persona. No puedo decir el nombre de los artefactos que utiliza, pero, pues sí les digo que con presionar un botón es capaz de apagarle la vida prácticamente a cualquier persona. Bueno, ¿cuál es el tema? Autoridades de la Ciudad de México investigan la relación entre quien le quitara la vida a Ariadna con la alcaldesa de Cotemoc, Sandra Cuevas Nieves. Reveló un columnista quien ha sido amedrentado por la funcionaria y amenazado por sus seguidores. Ariadna Fernanda fue privada de la vida la semana pasada en un inmueble de la alcaldía de Cotemoc, donde vivía el delincuente y su pareja. Ambos ya están detenidos. En la columna del periodista Mario Maldonado se indicó que hace ocho años este sujeto conoció a Sandra Cuevas cuando la hoy alcaldesa era trabajadora de aduanas. Si ustedes saben, pues Sandra Cuevas tiene una carrera en este tipo de negocios. Ella trabajaba en aduanas y sabe ella de los negocios. Ahí fue. Los negocios fueron los que unieron a este sujeto con Sandra Cuevas. Ahora, la relación amistosa entre este sujeto y la alcaldesa es materia de investigación por parte de las autoridades capitalinas, de acuerdo con el columnista. Y posteriormente, pues en redes sociales, Mario Maldonado informó que la alcaldesa lo contactó por teléfono buscando intimidarlo. Dice la intimidación por medio, por estos medios para callar a periodistas, lamentó el columnista. El enojo de Sandra Cuevas nos hizo esperar llamando por su celular a Maldonado en una llamada que grabó sin su consentimiento, la publicó y le cuestionó sobre la información y lo acusó de difamarlo. Por ejemplo, el periodista respondió de manera contundente que se acogiera derecho de réplica y, según se escucha, antes de que colgara, pues le permitía contestarle de manera escrita. Porque la columna es de manera escrita, entonces la respuesta de la agraviada, en este caso Sandra Cuevas, pues debería ser de manera escrita. No así, ignorando este principio, ella se atrevió a amedrentarlo y pues este es el resultado. Ahora, no solo tiene negocios en Morelos, ellos tienen mucho poder, tienen mucho dinero. Vamos a escuchar lo que dijo este sujeto. Aquí estoy por ella, quiero hacer las cosas de la mejor manera, porque si de alguna manera puedo decir, si ella me escogió a mí para esto, esta situación se dio así, quiero hacerlo de la mejor manera. Primero en un bar, Nápoles, perdón, Sibeles, y de ahí fuimos a mi departamento. Mi novia fue quien la invitó, la invitó y ahí fue donde iniciamos contacto con ella. El estado en el que veníamos no fue el mejor. ¿Qué pasó con ella? Salió, se subió a un... Pues ahí están las primeras declaraciones de este sujeto antes de entregarse. Lo cierto es que con el paso de los días, pues van saliendo más videos, va saliendo más evidencia. Entre estas evidencias, pues cuando estuvieron en el lugar, tomando pues algunas bebidas, ahí se presentan, se saludan. Fue el último lugar donde se vio con vida a la joven Ariadna. Y sorprende para algunos o para otros, quizá no les sorprenda tanto, pero que este sujeto, cuando se dio a conocer esta información en redes sociales, hubo varios testimonios que se abrieron en contra de él. Como este que vemos en pantalla que dice, le gustaba ponerlas mal hasta que se cayeran con shorts y él súper sobrio. Eso es lo que dicen algunos de las redes sociales. Aquí hay otro testimonio que dice, una vez a mí me dijo que me tomara un shot con su amigo y que me debería un favor. Obvio, no lo hice. Este es otro testimonio en contra de este sujeto. Dice, a mí tampoco me gustaba estar en sus mesas. Cuando él se me acercaba era porque él me caía bien, pero el otro empresario siempre estaba pidiendo un shot de todo lo que se le corría y él siempre estaba sobrio. Otro de los testimonios dice, a mí cuando me lo presentaron me dijo, si quieres estar aquí, debes tomar esto. Ya eran como seis shots de no sé qué cosa y le dije en él, no quiero estar, me voy. Nunca tomé con él, pero sí vi como siempre las que estaban con él, pues terminaban muy mal. Este sujeto iba constantemente a este tipo de lugares. El dinero los hace creer que son poderosos y de hecho, de hecho, algunos lo son. Porque este testimonio que vemos aquí asegura que se dedica a vender los servicios de las jovencitas. Otro de estos testimonios asegura lo mismo. Este testimonio me llamó mucho la atención porque dice, yo una vez pasé por la barra y me dijeron que tomara unos shots porque la verdad no me gustaba meterme ahí porque veía como terminaban hasta sacando sus adentros de las jovencitas. Me tomé los shots, pero no sé por qué me puse muy mal. O sea, saben que sí tomo. Dice, pero ese día tuve que salir porque me sentí súper mal. Recuerdo que el otro día no me podía ni levantar. Le hablé a tal persona, de hecho, y ese día recuerdo que conté que unos tipos me siguieron. Fíjense lo difícil que hay. Por dos, dice, hola chicas, yo una vez tomé en su mesa igual. Me querían dar shots, me sentí muy mal. Y bueno, pues hoy sabemos que lo que le hizo este joven o señor, como ustedes le quieran llamar, este empresario, con muchos conocidos como Sandra Cuevas, como el fiscal, pues lo que le hizo a la joven Ariadna se lo hizo a más jovencitas. Y lo que te platicaba al principio de este video, pues no me extraña que sean amigos de Sandra Cuevas, no lo puedo asegurar, lo dice Mario Maldonado, cuando tenemos que el patrón, que el padrino de Sandra Cuevas, pues es amigazo de Cotemo Gutiérrez de la Torre. Vamos a escuchar el audio. Nosotros estamos hablando de la delegación, lo vamos a colocar en la posición más importante de Morena. A mí lo que me interesa es que nos centremos en el Cotemo, incluso no me interesa a la delegación, que yo ya habíamos platicado esta palabra, algunas cosas. Yo te digo, concentrarnos en Cotemo, y cuidemos las casillas. Lo que quiero te pedirte es que cuidemos las casillas. Yo las encuentras, no me pido, hay unas que más abajo, otras más arriba, pero no me importa eso, o sea, no me importa. Me importa que me ayude, que se lo puedan ayudar. Esta es la gente que quiero que no me ayude, o sea, yo te ayudo. Pues este es el audio, de manera clara se escucha a Ricardo Monreal hablando con Cotemo Gutiérrez de la Torre, este que está en prisión, ya saben por qué delito. Y, pues, si decimos que Ricardo Monreal era superamigo de Cotemo Gutiérrez de la Torre, no podríamos descartar la versión de Mario Maldonado, que dice que Sandra Cuevas sí conoce a este sujeto que hoy está en prisión, gracias a que él se entregó. Ahora, tiene no solo el apoyo de Sandra Cuevas, sino también el de Uriel Carmona, quien es fiscal de Morelos, y está acusado de encubrir a este empresario del cual les acabamos de hablar. Pues, amigas y amigos, llegamos al final de este video. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, y bueno, pues déjame qué es lo que opinas al respecto de este caso. ¿Crees que se vaya a resolver? ¿Crees que se vaya a sancionar al fiscal? ¿O acabará como el caso de la joven Escobar en Nuevo León? Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia les ha gustado todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima.